Ocho y media, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular, saludos de César Lumbrera Arloengo. Con el sonido característico de la chifla, el equipo de Agropopular lleva despertando a España todos los sábados a través de los micrófonos de la cadena COPE desde el 28 de julio de 1984. Se cumplen 30 años en Antena de Agropopular, el programa líder de la información agraria dirigido y presentado durante todos estos años por César Lumbrera Arloengo. Un programa informativo diferente que siempre ha estado pegado a la actualidad del mundo agrario, retransmitiendo momentos históricos desde el ingreso de España en la Comunidad Económica Europea hasta la última reforma de la política agraria común, pasando por el inicio del movimiento antiglobalización que se produjo en Seattle en 1999 en el marco de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Tenemos a un reportero en las calles de Seattle. Estoy justamente en el Hotel Weston, que es donde ha estado alojado el presidente Clinton antes de ayer y la verdad que estamos rodeados de policías. La gente pues está muy feliz los que están aquí, desde luego no son nada violentos sino todo lo contrario, los pacíficos. Aproximadamente quedan unos 500 así y bueno hay pancartas de todo tipo, hay tambores, está la gente en la misma puerta del hotel hasta donde le ha llegado a la policía. La verdad es que el ambiente es bastante bueno, no ha sido como el de estos días que se rompieron cristales y demás, sino aquí la gente que ha quedado son los sensatos, los que están opuestos desde el principio a la ronda, pero de una forma pacífica y bueno, como hay que hacer las cosas. En directo hemos vivido la última de las manifestaciones que están teniendo lugar en estos momentos en Seattle en protesta contra la Organización Mundial del Comercio y en este caso de alegría por este fracaso que se ha cosechado en esta reunión. Más de 1500 programas en riguroso directo superando todo tipo de inclemencias, como en la Cumbre Iberoamericana de 2004 celebrada en Costa Rica, donde se produjo un temblor de tierra en plena emisión del programa. Durante la emisión del programa se ha producido aquí en San José un temblor de tierra y en el hotel donde estamos pues nos han desalojado hacia la zona de la piscina. Se ha ido la luz, nos comunicaban aquí que en algún punto habrá sido un terremoto pero que aquí ha sido un temblor y me van a permitir que en este momento salude a don Miguel Arias Cañete que está esperando ahí, don Miguel buenos días. Muy buenos días, don Miguel. Pues nada, ya ve usted, qué humbre iberoamericana, aquí temblor de tierra. Los riesgos que tiene la agricultura. A Santiago voy ligerito caminando y con mis paraguitas por si la lluvia me va mojando. Agropopular es un programa itinerante que se ha emitido desde todas las provincias españolas, recorriendo incluso el Camino de Santiago en su 25 aniversario en 2009. Y a Santiago hemos llegado después de haber comenzado a finales de agosto en lo alto del puerto de Sompor, nuestro Camino de Santiago, para celebrar los 25 años de este programa o lo que es lo mismo, la emisión número 1300 que se cumple hoy. La información internacional agraria siempre ha estado presente, siendo testigos de las emisiones de agropopular Los Cinco Continentes. Buenos días España, saludos cordiales desde Sidney en Australia. Les habla César Lumbreras en directo desde los estudios improvisados de la COPE en Sidney, donde estamos viajando un grupo de agricultores y ganaderos. La emisión especial que estamos realizando desde San Francisco, en California, en Estados Unidos y desde la Universidad de Berkeley. Muy buenos días, saludos desde Punta del Este en Uruguay. Hoy me encuentro en Bruselas porque ayer tuvo lugar una cumbre europea en la que se decidió el dinero que habrá para financiar la política agraria común. Hoy desde las cercanías del Parque Kruger en Sudáfrica. Estamos en Agropopular, hoy en directo desde Tokio. El carácter diferente y extrovertido del programa ha permitido emisiones desde bodegas, cooperativas, iglesias, museos, estaciones de esquí, explotaciones ganaderas, desde un tractor, incluso desde lugares donde no ha emitido nadie. Muy buenos días desde el Espérides en Aguas de la Antártida, cinco y un minuto de la madrugada aquí en Aguas de la Antártida, a bordo del buque oceanográfico español Espérides, desde donde estamos ediciendo Agropopular hoy. En estos 30 años se han mantenido secciones que vertebran el programa, como la previsión del tiempo, la noticia de la semana, el comentario de mercados de productos agrícolas y ganaderos, el consultorio y la crónica de Bruselas, siempre aderezados con una música muy especial. Mariano, no te marcas un gol desde el verano. Si no te pilla la ventanilla confesao, la ventanilla la cepa pilla al más pintao. Ayúdenme, porque estoy prisionero de hacienda, y el tono ahí cristiano queda entienda. El moromufa sale de la tumba, y en calconcillos se baila una rumba. Hablemos del cocino, hablemos del bocino, hablemos del jamón. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. ¿Quién es ese elegante y sí, orondo y gran caballero? Ese es un intermediario, tiene negocio frutero. Ese es un intermediario, tiene negocio frutero. Por agropopular han pasado las personalidades más influyentes en el sector, desde candidatos a la presidencia del gobierno, pasando por ministros y representantes de las organizaciones agrarias, hasta el verdadero protagonista, el agricultor y ganadero a pie de campo. Voy a empezar a ordeñar dentro de un rato las ovejas. Ahora estaba dando de mamar a los lechazos pequeños que habían nacido. Todo el agricultor debe tener más información. Pues mira, nos encontramos en la nave, en la segunda nave, donde está lo que es toda la recría. Aquí empiezan las novillas con seis meses, hasta que realmente las inseminamos. Testamos la preñez, pasan al otro patio, ahí están hasta los nueve meses que paren, y de ahí ya van a producir leche. Yo lo único que quiero decir es recomendar a todos los agricultores de España que oigan el programa todos los sábados de César Lumbrera, y que me agradecerán esta recomendación. ¡Que lo oigan todos! Agropopular es atípico, el programa más antiguo de la radio española que mantiene el mismo director y presentador y que siempre se ha emitido en la misma emisora, en la cadena COPE. El programa, creado por César Lumbreras Luengo, forma parte de la historia del periodismo en España y es testigo directo de la evolución de este país durante tres décadas. En la redacción de Agropopular se ha pasado de las máquinas de escribir al ordenador, de las cintas magnéticas al MP3, del fax al correo electrónico y de la peseta al euro. Pero lo que nunca cambiará será la motivación, la manera de informar y entretener los sábados por la mañana, siempre tratando de sacar, hasta en los malos momentos, una sonrisa.